Hola, me llamo Jordyn. Esta recita de patatas bravas hace cuatro personas como un tramez. Corte las patatas en pedazos. Corte las patatas longitudinalmente y longitudinalmente nuevo. Usted debe tener cuatro piezas largas. Corte esas en tres a cuatro piezas. Este debe darle piezas buenas, poco de tamaño. Añada el sal. Añadas el aceite en la sartén profunda. Entonces caliente el aceite. El fuego midió hasta que esté caliente. Para probar el aceite. Añada una pieza de patata en el aceite. Es caliente si la papa midiamente patatas fritas freen. Si no hay borrillo o freer el aceite no caliente. Una vez las patatas se fríen para diez minutos, usa una chuchara para tomar y pasarlos. Hola, guapo. Utilizando una pequeña sartén de ocho jugandas. Coloque uno y dos cucharadas de aceite de oliva en la sartén. ¡Sí! Caliente a fuego medio. Vierta la salsa de tomate en la sartén y salear la salsa de tomate durante cinco minutos. Baje el fuego y vierta la moztada. Vierta la moztada, reviendo bien. Por último, añadir el té vasco y pimienta y mezclar bien. Jueve la salsa de tomate en la sartén. Jueve la salsa y a ustedes. Necesarios con salmos tabasco. Coloque las papas en un plato. Vierta la salsa. Sombreras, patatas y servia caliente. Buen provecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!